Yo también los extrañaba a todos y todas. Vamos a hablar de lo de ayer, ¿no? ¿Un poquito? Acusaban a nuestro gobierno de planero. Hoy el gobierno, este gobierno, tiene el doble y más del doble de planes sociales de los que teníamos nosotros al 9 de diciembre del 2015. La gente no quiere planes, nadie quiere planes, la gente quiere trabajo. Escuché decir, por ejemplo, que el endeudamiento que había tenido este gobierno, que es formidable porque endeudaron al país con el fondo monetario, con fondos de inversión, era mucho menor que el endeudamiento. Dijeron que era para pagar la deuda que habíamos tomado nosotros, que nunca habíamos tomado deuda. Pero a lo que voy es a lo siguiente, si vos ves, en realidad, en cualquier país normal, después de las cosas que se dijeron anoche, tendría que ser un escándalo. Hoy el nivel de la deuda es 100% del Producto Bruto, nosotros lo habíamos dejado en moneda extranjera, en moneda extranjera, en un 13% las familias estaban endeudadas, en un 5% de sus ingresos. Esto lo dijo Dujovne, no lo digo yo. El otro día leía un importante multinacional de origen argentino que licenció a sus trabajadores, produce alimentos, porque está sobre estoqueada. Está sobre estoqueada los alimentos y en la Argentina hay hambre, hay algo, muchachos y muchachas, que no está funcionando coordinadamente. Los argentinos tienen derecho a saber por qué los endeudaron y quiénes se llevaron ese dinero. Me parece que esto es vital. Gracias. Gracias. Gracias.